Buenas noches, querida familia. El frío polar que se nos vino encima no afloja y nosotros menos. Seguimos con la firme convicción de aguantar los trapos junto a ustedes durante esta pandemia del infierno, ofreciéndoles lo más destacado de la movida mediática. Así que prepárense para la acción, ¿eh? Porque comienza, bendita comienza. ¡Empisimos! La mala hace un frío tremendo. La buena es que no creo que ha más sido que hoy. ¡Bienvenidos a Himalaya! Y la pregunta del día, ¿va a nevar o no? No. ¡Cacho! ¿No querés venir a casa, Santi, a reír un poquito? ¡Escuchá! ¡Santi, escuchá! ¡Sí, sí, sí! ¡Llegó el gran día, llegó! La llevó a dos cuadras, el pingo. Y andas necesitando que riegue. ¡Apa! Y andas necesitando que riegue. Todo, todo. Y los sueños, sueños son... ¡Uuuh, mamá! ¡Uuuh, mamá! ¡Uuuh, mamá! Observá. Nos quieren dejar bobo, esto... Yo no quiero que sea Venezuela. Esto tiene que ser... Ya somos... Tenemos que ser independientes y somos independientes. ¿Qué hace, Betito? Un saludo a mi hermana que está en Suiza. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué pasa? ¡Ora, sí! Pero de repente se le pianta una foto de esta. ¡Otra vez! Se le dispara el modo selfie. Mira, bueno, esas cosas que me pasan a mí. Ya no podemos más. Yo hace seis meses que llevo encerrado dentro de mi casa. Sin ver a mi amigo, sin ver a mi grupo. Y a todos, los punk y todo. Un saludo les mando, loco. ¡Cállate, p***, tú dematriculada! Escuchen y graben esto. ¡Gracias! 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 Hoy tenemos para ustedes un menú audiovisual que viene condimentado como esos guisos de lentejas con chorizo colorado que enseguida te transportan a lo mejor de la zona de confort. ¡Vamos, coquemones! ¡Que se viene lo más pulenta de bendita!